Bonita, hoy les traigo la quinta parte de, que hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Hinata desde niños, gracias por el apoyo a la parte anterior, y ya saben si quieren una siguiente denle amor al video, bueno les recuerdo que los saludos irán al final del video y bueno ya sin más comencemos. Continuando la parte anterior, Gaara le dice a los 9 novatos, en serio creen que dejaré que se vayan así de fácil, aquí hace falta, sangre. Temari al ver a Gaara así dice, esto puede ser malo, si se descontrola es capaz de matar a todos, incluso a nosotros, mientras que Kankuro dice, Gaara mejor dejalos, no valen la pena, además ya tenemos los pergaminos deberíamos ir rumbo a la torre ya. Pero Naruto al escuchar eso dice, que dijiste, yo solo podría acabar con todos ustedes, a lo que Kankuro dice, calle a ese tonto, no provoquen más a Gaara o todos podríamos morir, pero Gaara dice, es muy tarde, primero acabaré con ese tonto y lanza una ráfaga de arena contra los 9 novatos. Los 9 logran esquivar el ataque y Naruto dice, si quieres pelear lo has conseguido y se lanza contra Gaara. Hinata al verlo dice, no, Naruto detente, mientras que Sasuke dice, si es cierto eso que dicen él no podrá solo y también se lanza contra Gaara. Sasuke y Naruto intentan golpear a Gaara, pero ninguno de los dos logra darle ni un golpe ya que la arena lo estaba protegiendo. Todos estaban sorprendidos al ver como la arena protegía a Gaara y que no lograban darle un solo golpe, así que Kiba se arma de valor y dice, no dejaré que ellos se lleven todo el crédito y se lanza contra Gaara también. Ahora los 3 intentando golpearlo, pero sin lograr nada, hasta que después de un rato Gaara dice, eso es todo, así jamás podrán tocarme y utiliza la arena para lanzar a los 3. Después de eso los otros 6 genin van y ayudan a levantar a los otros y Shikamaru dice, es muy tarde para escapar de aquí, creo que lo mejor es pelear todos juntos, tal vez así tengamos una oportunidad. A lo que Naruto dice, muy bien, pero Hinata quédate detrás de mi, no te expongas. Mientras Temari dice, vaya así que quieren pelear todos, creo que es momento de meternos en batalla, que dices Kankuro, a lo que este responde, tienes razón, vamos a pelear los 3, pero Gaara dice, no se metan, yo me encargaré de ellos. Si llegan a meterse en mi batalla los mato, no me importa que sean mis hermanos, a lo que Temari dice, como puedes decir eso, solo queremos ayudarte, pero Kankuro dice, tranquila Temari. Gaara puede con ellos, creo que nos tocará observar, será algo entretenido, me pregunto cuánto durarán contra Gaara. Mientras los 9 novatos se pondrían en formación y para atacar a Gaara y de un segundo a otro todos se lanzarían contra el intentando golpearlo, pero eso no sería suficiente ya que la arena de Gaara era mucho más rápida y lograba detener todos los golpes. Los 9 empieza a atacar a Gaara con toda su fuerza, pero sin lograr nada, hasta que de repente Mshikamaru se aleja y utiliza su Ituzu de posesión de sombra en Gaara y dice, ahora si te tengo, ahora ya no podrás controlar esa arena y podremos golpearte, así que los otros 8 se lanzan, pero la arena sigue protegiendo a Gaara. Todos se sorprenden al ver que a pesar de que Shikamaru controlaba los movimientos de Gaara la arena aún así se movía y dice, pero que clase de Jutsu es este, como es que la arena se mueve sin que el mueva un solo dedo, a lo que Kankuro dice. Debo aceptar que fue una gran estragia, pero contra Gaara no funcionará ya que Gaara no mueve la área, ella sola lo protege, es como si la arena tuviera vida. Todos se sorprenden al escuchar eso, pero Shikamaru dice, entonces, ahora todos ataquen a Gaara por diferentes lados con su mejor Jutsu, estoy seguro que no podrá defenderse, rápido que no me queda mucho tiempo. La sombra de Shikamaru se empezaba a debilitar mientras los 8 estaban preparando sus Jutsus. Una vez ya todos listos Shikamaru dice, a la cuenta de 3 ataquen, 1, 2, antes de terminar de contar Shikamaru brinca haciendo que Gaara haga lo mismo y dice, 3. Esta vez habrían logrado golpear a Gaara y los ataques lo lanzarían contra un árbol, mientras Shikamaru caería al suelo ya que había usado mucho chakra. Por otro lado Temari y Kankuro estaban sorprendidos ya que nadie había logrado hacer eso antes, mientras Naruto dice, que te pareció, toma eso, seguro ese ataque acabó con él, pero en ese momento ven como Gaara empieza a ponerse de pibe. El cuerpo de Gaara tenía grietas por todos lados lo cual sorprende a todos y Naruto dice, pero que es ese chico, parece como si estuviera hecho de arena, a lo que Kankuro dice, esa es la armadura de arena, debo felicitarlos por haber llegado tan lejos, son los primeros en golpear a Gaara. Mientras Gaara recuperaba su armadura es vez, tenía una mirada de locura y muerte y dice, eso fue todo, creo que ahora me toca atacar a mi, es hora de la sangre. Todos se sorprenden al ver que Gaara estaba sin ningún daño y al mismo tiempo se asustan al ver su mirada, pero en ese momento Gaara los empieza a atacar a todos lanzándoles ráfagas de arena y creando brazos de arena con los cuales empezaría a golpearlos. Gaara lograría derribar a todos y dice, este será su final, primero tu y dice, ataúd de arena, atacando primero a Hinata. Naruto al ver eso dice, no te dejaré y se lanza interponiéndose y siendo este capturado por la arena, de esta forma salvando a Hinata, esta al verlo dice, no porque hiciste eso, a lo que Naruto dice, te dije que no importa si tengo que sacrificar mi vida para protegerte, con gusto lo jare. Gaara al escuchar eso se molesta ya que empieza a tener recuerdos de su infancia y dice, voy a acabar con los dos al mismo tiempo. En ese momento Gaara también captura a Hinata con el ataúd de arena y dice, este será su final, pero Naruto al ver eso empieza a gritar, suéltala maldito, no le hagas daño a ella, liberala o voy a matarte, pero Gaara empieza a reír. Naruto el cual estaba muy enojado grita, te dije que la soltaras, voy a acabar contigo. En ese momento los ojos de Naruto cambian de color azul a rojo, pero Gaara dice, muere, en tierra de arena acabando con Naruto, o eso pensaba. Todos estaban asustados y con mucho miedo, mientras Hinata estaba llorando y Gaara dice, ahora vas tu y después todos ustedes, pero en ese momento Naruto se empieza a levantar y dice, te dije que la soltaras. Gaara se sorprende al ver que Naruto estaba vivo y que sus heridas se estaban curando y dice, como es posible, pero en ese momento el cuerpo de Naruto empieza a ser cubierto por el manto rojo del chakra del Kyuubi. Nadie sabía lo que estaba pasándole a Naruto, pero este escuchaba una voz en su interior la cual decía, acaba con él, está a punto de matar a Hinata, usa mi poder, yo te ayudaré a proteger a las personas que amas, y en ese momento Naruto se lanza contra Gaara logrando golpearlo. Hinta es liberada y corre hacia donde estaban los demás, mientras que Sasuke dice, pero que le paso, en serio es Naruto. Mientras Naruto estaba como loco atacando, Gaara no podía defenderse de los golpes de Naruto ya que eran muy rápidos además de extremadamente fuertes, así que Gaara solo estaba siendo golpeado y los ataques que lograba utilizar no lograban hacerle nada a Naruto. Kankuro y Temari al ver lo que pasaba deciden meterse y ayudar a Gaara, pero estos fácilmente son derribados junto con Gaara. En ese momento Naruto el cual estaba siendo controlado por la influencia del Kyuubi empieza a juntar chakra y lanza una pequeña bijudama. Gaara muy apenas logra hacer una barrera con la cual se protege y protege a sus hermanos, pero después de eso Gaara cae al suelo, mientras todos los árboles que estaban atrás de ellos habían sido destruidos. Todos tenían miedo de Naruto, pero en ese momento Hinata corre hacia él, Sakura y Kiba intentan detenerla, pero ella se acerca a Naruto sin importar qué. Hinata empieza a llorar al ver a Naruto así y dice, que fue lo que te pasó, yo sé que estás ahí, Naruto escúchame, este no eres tú, por favor regresa, vuelve conmigo, por favor ya no pelees y lo abraza. En ese momento una lágrima sale del rostro de Naruto y el manto de chakra rojo que lo rodeaba empieza a desaparecer. Después de eso Naruto logra reaccionar y al darse cuenta que Hinata lo estaba abrazando y estaba llorando dice, porque lloras amor, que fue lo que pasó. Hinata al escuchar eso dice, Naruto volviste, estoy tan feliz y lo abraza con más fuerza. Mientras Temari dice, no crean que esto ya acabó ninjas de la hoja, tuvieron suerte pero nos volveremos a encontrar y se llevan a Gaara del lugar. Mientras Kiba dice, si es mejor que se vayan o Naruto acabará con ustedes. Naruto sin saber qué había pasado pregunta, qué fue lo que pasó, no recuerdo nada, a lo que Sasuke dice, te rotaste a Gaara, eso fue lo que pasó, pero al mismo tiempo te volviste loco, un poder tenebroso salió de ti, pero por lo que parece no recuerdas nada, es mejor así. Naruto estaba sorprendido ya que no sabía de qué se trataba, pero después dice, ahora que recuerdo, tenía la sensación de escuchar una voz, como si estuviera en un cuarto oscuro y una voz que me decía que me ayudaría, pero no recuerdo más. Todos estaban aún sorprendidos ya que no sabían lo que había pasado, pero después de un rato Shikamaru dice, bueno sea lo sea nos ayudo, ahora si podemos ir rumbo a la torre, a lo que Naruto dice, muy bien amigos, ahora si a terminar este examen. Después de eso Naruto se acerca a Hinata y le dice, gracias por ayudarme otra vez, te amo Hinata y se besan. Bueno eso es todo por este video, si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar. Te dejo la primera parte en la descripción por si no la has visto para que vayas y la cheques así como un gameplay mío entre el equipo 7 y el equipo Minato para que también lo apoyes, y bueno ahora quisiera mandar saludos para, Juan Orellana, Jair Mares, José Luis Basurto, Eduardo Martínez, Tiago Villarroel, Juan Francisco Carrillo López, Bayron Pérez, Facundo Gamero.